Cookies, TV Big Game Últimamente todo me recuerda el pelo de mi gang Todos los bebres se quedaron con rosas de blanco Domina lo oscuro, me rayo, pongo a ladrar Me encuentro a peña, te dicen, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo te voy? Digo que bien pongo una sonrisa Aunque sé que por dentro empezaba, consigo un sa Como si nada sigo mi camino, con dos pa'lante Como me enseñó mi mamá, apoyado en los pilares Que me sostienen, niños, familia, minés, carnal Y mira que mal no me va, pero debe de haber algo Que falla, se fue el resto de sentimientos Y son encuentros que hacen que siga encontrándome mal Tirito, de frío, estoy malito, yo no milito Quiero ver la ciudad de Milán entre luces y fiestas Como milito, perdón, mis ganas de vivir Entre temas de mierda, tabaco, los litros de mierda Siempre es como a mí, diógenes como filo Desde chiquito, yo enrozando las veinte Sigo con esa mente y la aplico La muerdo, la bola, se hace más gorda Y toda esa mierda la multiplico Como un junkie lo hace, yo también quiero sus picos Lo ve la Milán que había el champán Pero sus labios me saben más ricos Tú te mueres por chito, como tantas y tantos Chicas y chicos, y no esculpo con el bolsillo Lleno también el sentido rico Pero no me lo explico, me hablan de traiciones Por un pequeño pellizco, y aún no siendo tan pequeño Dime, ¿merece la pena ese sitio? Creo que no, la verdad, tirar en un momento lo he construido En años y falla los míos Si estoy luz verde, pa' que me hagas mucho daño Horcadme, quemadme, haced lo que queréis con mi cuerpo Pero sobre todo matadme Voy a viñón fijo con mis ideas Y por mis huevos tiraré pa'lante Y dad el medio si no vas a apoyarme O vas a dinamitar cada instante Si me jodes, pagaré el dolor El dolor que sufran mis carnos Por mí, por vendetta de bueno Tanto se acabó, toca espabilarse Que la vida es muy puta Y tenido un susto, acabas en el desguace De no ser por detalles Compartiría piso con el Titanic Pero me sacáis a flor Y perdéis, convertís en alas lo que era en tsunami Siento un duda con todas aquellas personas Que me allanaron el alma Cuando estaba tan doblada Que parecía un origami Paz y respeto para vuestro cuerpo Hasta el infinito y más allá Como dijo un muñeco Así me encuentro de trapo Cansado de tantos falsos afectos Que viven en mi ser Y no los arranco de dentro Por más que lo intento Hasta mi madre me dice Que parezco en la batefaria Que fumo en exceso Que estoy a arisco Y lo último que quiero es preocuparla Así es mi cielo y lo contamino Por puro pasautismo Y solo yo convivir conmigo Sin dar luz a mis castigos Pero no sé Hice de eso rutina Desde que tengo recuerdo Y desde hace cuatro Solo lo comparto con cuatro personas Y con mi cuaderno Porque así forje este infierno Y estoy bien en él Lo siento No creo que me muden un tipo Que sé que no es bueno Para mi cerebro Solo quiero llorar Que nada moleste Me sobran razones Para no estar triste Pero la pena llama Y hago de vuestro Dime cómo coño Soluciono esta movida La versión más literal De sentirme muerto en vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!